Música Sobre lo que nos impulsan hasta que empezamos a funcionar. Una frase fuerte pero con un significado muy profundo por dentro. Y fue exactamente lo que me pasó. Un día estaba aburrida en mi casa viendo a mi Instagram y se me ocurrió hacer una encuesta. Al principio lo hice solo para ver las actividades de mis oídos y amigos. Y no sabía toda la profundidad que al final iba a llegar. Para los que no saben, Instagram te da la opción de elegir entre dos cosas y hacer una pregunta. Mi pregunta fue, ¿creen que tienen una vida muy estructurada a la cual tenían que responder un simple sí o no? Pasaron horas al finalizar la encuesta no tiene más del 60% de mis oídos y amigos. Había votado que no, que no tenían una vida muy estructurada. De alguna manera es con el sorrido, porque llevaba por hecho que éramos estructurados. Entonces, empecé a pensar. Lo que capaz ellos entendieron como vida estructurada, lo que entienden como vida estructurada y lo que es una estructura en sí. Quizás es un concepto y ser lo más objetivo posible. Entonces lo que me hice fue sacar una definición. Una estructura es un conjunto de relaciones que mantienen entre sí la parte de un todo. Es decir, algo tiene algo para que existe algo. Fue ahí donde aclaré mis dudas y salí mis conclusiones. Somos seres estructurados en todos los sentidos. ¿Por qué? Bueno, déjenme les explico. Empecemos desde el estado más puro y natural, nuestro cuerpo y vida. Para mí se funcionan y necesitan ciertas señales y reacciones que en otras palabras son una estructura, porque tienen un orden. Por ejemplo, cuando nuestro cerebro le manda señales a nuestro cuerpo para que nos movamos, cuando hacemos desistir o cuando respiramos. Son cosas que no le prestamos mucha atención, pero necesitan una estructura. Otro ejemplo es el ciclo de la vida. Nacemos, somos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, somos ancianos y después morimos. No pueden funcionar con otro orden. Pensamos que las estructuras siempre vienen de la mano a la imposición social. En todo caso le prestamos muy menos atención a estas cosas. Pero nos invita a prestarle más atención a estas cosas que hacen que nuestro mundo friar correctamente. Ahora sí, las estructuras se forman a la imposición social. El contrapalista Thomas Hobbes dice que desde el momento en que nacimos firmamos un pacto social en el cual no somos conscientes. Un pacto que dice que si nosotros damos nuestro 100% a un estado, ellos nos brindan 100% seguridad. ¿Cómo no se... este 100%? Bueno, siendo menos ciudadanos. ¿Y cómo somos menos ciudadanos? Siendo ciertas normas y ciertas leyes establecidas para ser un ciudadano perfecto. O sea, nos están estructurando nuestra libertad, nos están limitando. Otra de las más grandes estructuras es la familia. Porque la que nos influye a costumbres, tradiciones, ideología, religión y muchas cosas más. La lengua es una estructura. Si no tuviera una estructura no tendría sentido lo que les estoy diciendo ahora y no me estarían entendiendo. Mi chabla necesita una estructura porque si no, ustedes no entenderían mi mensaje. Entienden a lo que voy. Mi chef un poco filósofo en francés dice una frase que en mi personaje encarga. Dice, no soy profeta, solo vengo a construir ventanas donde antes solo había pared. Dice exactamente lo que yo quiero hacer con ustedes. Dar una mirada distinta. Pensar. Conseguido a pensar. Dejar de dar cosas por hecho y dejar de seguir sistemas como robots. Él creía que las sociedades eran creadas para ser normales. Las normalizaban. Todos seguíamos una cadena de enganaje. Todos seguimos una cadena de enganaje. Y nadie puede salir de esto porque las cosas se salen de control. Nos controla desde el pensamiento, desde nuestra clase, desde nuestra sexualidad y hasta nuestros gustos. Todo. Él también veía en el colegio como un concepto de control y de estructura. No por los saberes que nosotros aprendíamos, sino el sistema creado. Él decía, todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar las adecuaciones de los discursos con los saberes y los poderes que lo implican. Entonces, recapitulemos. Por un lado, las estructuras que necesitamos para vivir. Las estructuras que orinan seguridad no garantizan orden porque necesitamos cierto orden. Pero después piensen en cuántas estructuras ahora necesitamos y cuántas nos limitan a ser, a nuestro ser, a nuestra salida, a la libertad. Piensen. ¿Por qué siempre van por el mismo camino a su casa? ¿Por qué siempre van a la misma pelupería? ¿Por qué a la pelupería le tiene que gustar el rosa, a los hombres el azul, a los hombres le gusta el fútbol? ¿Por qué tengo que saber a los 18 qué nos gusta y qué queremos hacer con nuestra vida? Entonces, los invito a pensar, los invito a pensar qué sistema nos gusta y cuál es no, qué estructura vale la pena, cuál es no. Los invito a reflexionar, a reflexionar estas cosas. Sacar esa estructura. Desestructurar la estructura que nos impone la sociedad y con nuestras propias ideas crear nuestra propia estructura. Piensen, salgan, piensen locuras, salgan de los establecidos, dejen de ser esa fila de hormigas o esa cadena de engranaje, dejen de ser robots. Aprovechen que realmente somos los únicos eléctricos con el poder de raciocinio. Presten la atención a estos pequeños detalles, que de los pequeños detalles salen grandes ideas. Somos los que nos importan hasta que empezamos a cuestionar. ¡Gracias!